...de dos bancadas. Palumo hizo la hazaña de recibir algunos votos de ambos lados del espectro político, pero no hubo acuerdo. Para conocer más cómo fue la sesión, estamos con la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bienvenida. ¿Qué evaluación hace de la sesión y de esta situación que se ha generado tan dicotómica, si no hay posibilidades de un acuerdo? Bueno, las posibilidades de los acuerdos estaban bastante mermadas cuando llegamos a la Asamblea General ayer. Además había habido algunas declaraciones de algunos de los legisladores de la coalición de gobierno que habían dicho que en realidad no se habían juntado nunca a mirar los currículums, que no los habían estudiado en profundidad. Bueno, yo de lo que les puedo hablar es del trabajo que hicimos en la delegación de la bancada del Frente Amplio. Nosotros estudiamos los currículums exhaustivamente. Ustedes deben haber leído por ahí incluso que en lo personal describí cómo había sido el método que me había fijado, donde había mirado la investidura académica, también si habían hecho investigaciones, la formación profesional en derechos humanos, cómo contribuía cada uno de los candidatos y candidatas a las competencias que les son asignadas por ley a la institución, a los componentes del plan estratégico, tanto a los objetivos estratégicos como a los componentes transversales. Nosotros hicimos una evaluación. Y una cosa que quiero destacar es que como bancada del Frente Amplio, lo que nosotros llevamos a la votación en eso que ustedes estaban leyendo hace unos minutos fue el colegiado entero. La Institución Nacional de Derechos Humanos funciona con un consejo colegiado y a nosotros nos parece que en ese consejo colegiado tenía que haber, digamos, una contribución de cada uno en las diferentes competencias y que además tienen que cooperar entre sí. Por lo cual, nosotros no llevamos nombres aislados. Sí, es verdad que priorizamos a aquellos candidatos y candidatas que habían sido propuestos por las organizaciones sociales porque nos parece que ese es el espíritu del artículo 39, que es el que dice cómo se realizan las postulaciones. Y para nosotros, el verbo postular es para las organizaciones sociales y para los legisladores los que deben recibir las postulaciones, que pueden recibir las postulaciones. Entonces, en ese entendido y además en el entendido de que el artículo 39, que es quien determina las postulaciones, no se puede leer solo. Hay que poder leerlo en el contexto también del artículo 45 de la ley y del 46, que es que dice quiénes pueden ser postulados, no ya por quiénes. De hecho, las organizaciones sociales están impugnando la votación y quieren suspender esta decisión para que solo sean propuestos los nombres que están propuestos justamente por las organizaciones. Ellos están haciendo, sí, o anunciaron que van a ser una impugnación del acto administrativo. Claro. En realidad, sería del acto administrativo con el cual se formó esa lista. Pero concretamente, está bien, pero es así, o sea, solamente pueden utilizarse nombres propuestos por las organizaciones sociales o es una interpretación. A ver, es una interpretación que tiene dos miradas. Lo que pasa es que una de esas miradas viene por el hecho de que en la primera constitución del directorio todavía no estaba formado el registro de organizaciones sociales. Y entonces, por eso fue que se habilitó la cuestión de que los legisladores y las legisladoras pudiesen incorporar también candidatos. O sea, ahí hubo un antecedente. Hubo un antecedente, pero si ustedes leen el artículo... Ojo, yo estoy dando mi visión del artículo. Es verdad que la división jurídica dijo que los legisladores podían proponer y está bien. La cuestión es, cuando uno propone, vamos a aceptar que eso está bien, cuando uno propone tiene que proponer de acuerdo a el artículo 45 y el artículo 46. Es que una de las cuestiones dice personas con notoria versación. Ahora, concretamente sí se incorporó la posibilidad de incorporar alternativas del Poder Legislativo y de que los partidos políticos pudieran presentar candidatos. Sí, sí. El hecho de que la posibilidad esté no quiere decir que uno la use para después determinar un directorio que responda a una afiliación política partidaria. Pero eso fue nuestra visión y fue así como actuamos, porque de hecho ninguno de los legisladores del Frente Amplio propuso nombres. Nosotros tomamos los que habían sido propuestos por las organizaciones de la sociedad civil. Un punto que me pareció entender que estaba cuestionando también, o por lo menos marcando la diferencia con cómo lo venía manejando el oficialismo, es que ustedes entonces votaron en bloque ya una nómina de candidatos definidos, por lo menos cuatro de los cinco, y que el oficialismo se manejó de manera diferente. Bueno, por eso mismo que yo te decía, Nico, porque nosotros lo que intentamos fue hacer la formación de ese colegiado para la Institución Nacional de Derechos Humanos. De nuevo, considerando quiénes complementan y cómo se complementan entre sí los saberes. Porque, a ver, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que a veces es una partecita que nos olvidamos, tiene una labor importante, tanto en la defensa como en la promoción de los derechos humanos. Entonces, a nosotros lo que nos parece es que si uno mira, si ustedes miran el artículo 4, las competencias que la ley le asigna a la Institución Nacional de Derechos Humanos, hay muchas cosas. Quizá lo más conocido de lo que ha sido el trabajo de la institución es, de repente, las cuestiones de la memoria del pasado reciente. Pero la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene como mandato legal también velar por el cumplimiento de la ley de salud mental, por observar las políticas de infancia, por observar las políticas de la ley de no discriminación, por observar algunas líneas que tienen que ver con el mecanismo de protección de la tortura. O sea, tiene dos o tres ejes transversales que son muy importantes, el eje étnico-racial, el eje de género, el eje de la diversidad sexual, reitero, de las políticas de infancia. Entonces, es una institución abarcativa que tiene, además, su pilar fundamental en que las resoluciones que la institución brinda no son vinculantes en materia judicial. Entonces, para poder, digamos, para que eso tenga un peso moral en la comunidad que somos como sociedad, tiene que tener una prestancia técnica que sea avalada. Esa es la cuestión. La institución no es UTE, no es Antel, no es la OCE, donde Uruguay tiene una tradición de multipartidismo en la composición de sus directorios. Pero, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que la oposición controla el gobierno y está muy bien. Pero la Institución de Derechos Humanos no es eso. En esa lista de nombres que, sobre todo quienes recibieron más apoyos en el día de ayer por parte del oficialismo, ustedes ven nombres que directamente dicen no deberían estar acá, no reúnen las credenciales para estar. Más allá de si son nombres que ustedes apoyarían o no apoyarían, directamente no tienen la formación o la experiencia para ocupar un lugar como este. A ver, Nico, creo que justamente tú acabas de hacer una pregunta que es bien interesante, porque ayer se cuestionó un poco eso. Acá no es una cuestión de nombres, porque esto no es una elección de personas. Esto es una elección de aquellas personas cuyas competencias interactúen mejor en un directorio colegiado de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Acá no hay un menosprecio por las personas en sí mismas, ni una valoración personal. Pero la Institución de Derechos Humanos es una institución técnica, por lo cual ese directorio tiene que estar conformado para que la institución pueda cumplir su mandato legal y pueda cumplir con las competencias que le son asignadas por ley. Ese es el meollo de la cuestión. Cuanto más fuerte en materia institucional sea la Institución Nacional de Derechos Humanos, mejor democracia vamos a tener, porque cuanto más independiente sea el control de las atribuciones que le da la ley, es mejor para todo el país y para toda la ciudadanía, no solamente para lo que se llama habitualmente el sistema político. Entonces, creo que tenemos que velar por un fortalecimiento institucional. La Institución de Derechos Humanos designa su directorio desfasado de las elecciones nacionales que determinan los cargos de representatividad política. ¿Y eso para qué es? Para que justamente un consejo de la institución, en general lo que le pasa es que termina abarcando dos periodos de gobierno. Y eso es justamente parte de la idea de la independencia. Entonces, nosotros no podemos tener una institución de Derechos Humanos que esté dirigida por la filiación político-partidaria de sus integrantes. Ayer el senador Penadez, hablando de este tema, dijo que el Frente Amplio en el periodo pasado le dijo a la actual coalición de gobierno, que era oposición en aquel momento, que eran partidos separados aparte, nosotros vamos a poner a cuatro, ustedes van a poner a uno, ese uno tiene que ser mujer porque nos falta una mujer, elijan una mujer para completar el directorio. ¿Eso fue así? Y yo no le puedo responder si fue así porque no estaba en el periodo pasado. Pero debes saber. No, la verdad es que no tengo conocimiento de que haya sido así. Si es público que fueron cuatro electos por el Frente Amplio y uno electo por la... Sí, la directora actual, Mariana Blengio, que, si ustedes saben, está a cargo de toda la formación de la parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, es una persona que ha trabajado en esa materia. Yo no puedo decirle... Pero digo, las condiciones, lo que plantea Leo, las condiciones de elección no son muy distintas a lo que pasó en el periodo pasado. Yo no puedo refutarle algo al senador Penadez que él vivió y yo no viví, porque no sería serio tampoco de mi parte. Lo que yo les digo es, ahora estamos en esta elección de este Consejo donde entendemos que estamos gestionando y manejando las habilidades, las competencias y los saberes de cada uno para tener el mejor consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos que pueda dar el poder político que es, en definitiva, a quien se le ha dado la potestad de hacer esta elección. Y creo que esa es nuestra responsabilidad. Más allá de que usted no estuvo en todo el episodio de Penadez, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Coincidió o no? Para mí la Institución Nacional de Derechos Humanos es una institución independiente del poder político y de las filiaciones político-partidarias porque allí radica su fortaleza. Y si se eligen los perfiles de acuerdo a si son idóneos o no son idóneos, eventualmente usted estaría de acuerdo que los cinco candidatos fueran entonces oficialistas. En mi evaluación no me da el score de idoneidad que para mí solicita la ley porque no tienen las competencias suficientes, reitero, para poder colaborar con las competencias que les son asignadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos por ley. Yo hice, en esa evaluación que la compartí con mis compañeros y que la fuimos complementando, determinadas valoraciones, les comentaba, por los aspectos académicos, por los aspectos de investigación, por la formación profesional, por los aportes que desde las entrevistas y desde los currículums, que es lo que nosotros vimos, hacen a cada uno de los ejes estratégicos en vigencia hasta el 2023, a los ejes estratégicos transversales. Y en función de eso, hay varios de los candidatos que no cumplen con un criterio reitero. Para nosotros, hechos de esa manera sistemática. Puede tener errores, podremos distribuirlo y podemos discutir los criterios. Pero a mí me parece que lo que no se debe discutir son nombres. Porque puede haber gente que tiene muy buena voluntad de querer integrar el directorio. Pero esto, lo que pasa, es que no es una cuestión solamente de voluntad. Y el, reitero, perdón, y el Consejo tiene que funcionar como un órgano colegiado. Y para que las cosas funcionen en un órgano colegiado, tiene que haber cooperación entre ellos y tiene que haber complementariedad de saberes y de experiencias. Me quedó la duda, nada más, un segundo, si los candidatos que le facilitaron las organizaciones sociales, que eran lo que ustedes habían contemplado, los que postularon las organizaciones sociales, coinciden con los perfiles que ustedes como fuerza política hubiesen definido. Sí, en su mayoría. Y tratamos, reitero, de que quienes de repente no tenían competencia en algo, pudiese ser complementado por otro de los integrantes. Además, de hecho, ustedes lo leyeron, para nosotros es muy importante que haya una línea de continuidad en lo que viene siendo la acción de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque además de hecho, y les digo otra vez, el plan estratégico de la institución abarca todo el 2023, por lo cual hay un año y pico de gestión que tiene que poder continuar en la línea de ese plan estratégico, porque si no, cuando se haga la evaluación, uno no puede hacer la evaluación si no completó las tareas que tenía que hacer. Uno de los que era precandidato y luego dejó Diego Burgueño, anunció que le va a hacer un juicio, una denuncia penal, por haber dicho que usted dijo que él apoyaba el terrorismo de Estado, cosa que él niega totalmente. Sí, yo creo que lo que pasó fue que él interpretó mal o que quedó mal en la nota de prensa. Yo, en ese caso, lo que había dicho fue que a mí me parecía que una fuerza política que cuestionaba el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que de hecho no lo había votado, que tampoco había votado ninguna de las rendiciones de cuenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y que en notorios casos que tenían que ver con el terrorismo de Estado había tomado una posición contraria a la Institución de Derechos Humanos, haciendo, en muchos casos sí, apología del terrorismo de Estado, era raro que quisiera postular un candidato... ¿Pero a quién se refiere? A Cabildo Abierto. Y que postularan candidatos para una institución en la que no creen, porque de hecho uno de los legisladores, Cabildo Abierto ayer, dijo que iba a ser un juicio, una acción de inconstitucionalidad contra la institución. Eduardo Luz, pero la institución... Yo sé que Burguiño lo proponía a Cabildo Abierto. Sí. ¿No era una candidatura...? ¿Quién lo propuso en concreto? ¿Fue Cabildo o fue Nancy Passos? Yo tengo la duda si fue Cabildo. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero fue en genérico, creo que Burguiño simplemente se sintió aludido en esas declaraciones que yo hice y que las sostengo. Porque a mí me parece que uno postula candidatos para algo en lo que cree, para algo en lo que cree que puede contribuir, en lo que puede ser útil y en lo que puede, a este consejo directivo que se va a elegir ahora, le va a corresponder hacer un plan estratégico por cinco años. Burguiño se está mirando y dice que él es de Alianza Nacional, que no es de Cabildo Abierto y que no lo propuso Cabildo Abierto. No, no, capaz que lo propuso Nancy Passos. Por eso no hay ningún problema. Pero yo no tengo ningún problema personal con Burguiño. Me parece que lo que pasa es que se interpretó mal lo que quedó en la nota de prensa. Pero nos puede pasar a todos, no hay ningún problema. No, después entramos en otro tema y es, no tengo tan claro, más allá de que pueda haber componentes que sí lo hagan, hasta qué punto Cabildo Abierto como partido hace apología al terrorismo de Estado. Me parece que es una discusión política que no creo que desde Cabildo Abierto asuman eso que usted está diciendo. Es una discusión política que la hemos tenido con varios de los senadores en varias instancias y que la seguiremos teniendo en la medida que sea necesario tenerla. Porque hay discusiones profundas que hay que tenerlas. Yo le preguntaba justamente porque el punto de vista de Burguiño que ha venido el programa este es, bueno, él pone el foco en las violaciones a los derechos humanos que cometieron la guerrilla y otras fuerzas de izquierda. De hecho, el padre de él murió en la toma de pando, o en la llamada toma de pando. Pero, hasta donde yo sé, no niega el terrorismo de Estado. Por eso le preguntaba. Es que, reitero, Leo, me parece que fue una interpretación errónea o quizá una cuestión de comprensión lectora. O a veces viste que uno lee rápido. Claro. Pero no hay ningún inconveniente. Pero eso me recordó... Me parece que igual no es el punto. No. Porque estamos hablando de la Institución Nacional de Derechos Humanos y a mí no me gusta hablar de nombres específicamente porque me parece que las instituciones se fortalecen fortaleciendo las instituciones. Me parece que llevar nombres para un lado y para el otro, en este caso, me parece que nos desvían del tema profundo. Y el tema profundo es que una institución de derechos humanos en las democracias modernas son el concepto de lo que antes veíamos inicialmente desde el principio del siglo en las democracias escandinavas que era el concepto del ombudsman, ¿no? De esa entidad donde el pueblo, la ciudadanía, se ve protegida en sus derechos más básicos, ¿verdad? Y eso requiere de independencia técnica y eso requiere de poder entender caso a caso cómo se reprocesan las denuncias, requiere informes técnicos, requiere validar informes técnicos, requiere tener la capacidad de participar en el observatorio legislativo porque la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene un observatorio legislativo de las leyes que aprueba el Parlamento. Entonces, a mí me parece que vamos a hacer una mejor democracia en la medida que tengamos una institución nacional de derechos humanos que no tiene ninguna afiliación política partidaria a quien rendirle cuentas y a las únicas personas que le debería rendir cuentas, esa es la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que además es de, a ver, es de buen ciudadano aportar a estos debates profundos que tienden a mejorar la democracia. Ahora, posiblemente este colegiado, el que plantea el Frente Amplio no va a salir como de la forma que lo plantea el Frente Amplio porque no va a haber votos y porque... Sin embargo, son los candidatos más votados. Claro, pero posiblemente, o sea, ayer no alcanzaron los votos y posiblemente no los van a alcanzar. Entonces, el Frente Amplio estaría dispuesto a votar algún otro candidato, digamos, como de acuerdo para que se llegue a un consenso, si bien no sea ese colegiado que plantean. A ver, reitero, nuestra posición es, si ahora hay que hacer una nueva evaluación, una nueva evaluación se hará en las condiciones, reitero, en las condiciones para formar el mejor colegiado para la Institución Nacional de Derechos Humanos que podamos hacer dentro de las posibilidades que hoy se tienen dentro del sistema político que no se han puesto solamente por el Frente Amplio. Entonces, yo creo que la responsabilidad de quienes vayamos a asumir esta tarea en los próximos días es nuevamente volver a evaluar, volver a entender qué es lo que se le va a... Si esos candidatos que se vuelven a proponer cumplen con los cometidos de la ley y de las competencias que le son asignadas por ley en la institución, y a partir de ahí habrá que empezar a analizar quizá otro nuevo colegiado. Pero lo que yo digo es, no por analizar nombres y no por analizar simpatías personales, porque para mí es muy importante entender, que todos entendamos, que las instituciones fuertes son las que garantizan un mejor sistema democrático. Entonces, creo que, en serio, a mí me parece que es muy importante que tengamos esa responsabilidad política. Benadés decía ayer cuando hablábamos de esto, primero que él desconocía la afiliación política de muchos de los integrantes que estaban votando y que estaban siendo propuestos y que iba a votar el oficialismo, y que además la institución la estaban fortaleciendo en la medida que le habían dado todo el presupuesto que estaba reclamando. Si miramos para atrás, es notorio que algunos de los integrantes de los antiguos directores, bueno, algunos incluso están en actividad todavía, habían pertenecido al Frente Amplio. De hecho, Faropa, por ejemplo, tuvo que renunciar al Frente Amplio para poder asumir. Es verdad, lo propone una organización social, pero había sido hasta ministro subsecretario, en realidad, del Frente Amplio y estaba afiliado al Frente Amplio cuando se lo propone. Sí, Nicolás, pero vos me querés llevar a un lugar en el que yo no voy a entrar porque me parece que no nos ayuda en la discusión. Y te voy a poner un ejemplo. Yo no le quiero llevar a ningún lugar, simplemente manejo que los antecedentes que viene teniendo la institución, que no tiene tantos años de vida, entonces los antecedentes con los cuales comparar son muy pocos, dan cuenta de una situación que tiene similitudes con la que se está dando ahora. Más allá de que ha habido tensión política entre el gobierno y la institución, sin duda. Permitime dos aclaraciones. La primera es, las personas pueden tener su afiliación político-partidaria. De hecho, la tienen. Pero el hecho de cómo se han desempeñado en su vida profesional y en su vida académica y si son idóneos o no para la institución de derechos humanos, es lo que nosotros ahora tenemos que ver. Una cosa bien diferente es que alguien tenga una afiliación política-partidaria y en función de su sapiencia técnica, sea una persona a la cual todos entendemos como una referencia. Y voy a poner un ejemplo que me surge naturalmente, que es el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Todos saben la afiliación política del doctor Petit, pero todos saben también que cuando hablamos del sistema carcelario, todos lo escuchamos. Entonces, yo me estoy refiriendo a eso, no a la afiliación político-partidaria per se. Y creo que de todas maneras, es bastante notorio que ha cambiado radicalmente en esta oportunidad la forma en la que se integra el directorio. Porque es verdad que hay propuestos por legisladores y propuestos por organizaciones, pero hay una gran mayoría propuestos por legisladores, lo cual creo que no podemos ser ingenuos en no leer ese mensaje político, de que definitivamente se está tratando por parte de la coalición de gobierno de dar un mensaje político, que tienen todo su derecho a darlo. Lo que yo digo es que no podemos desconocerlo. Entonces, es difícil compararlo contra, como tú decías, en una institución joven, es difícil poder decir, sí, pero el 50% de las veces o el 80% de las veces esto no ocurrió. Creo que tenemos que aprender a trabajar con estas instituciones nuevas, lo que le llamamos el sistema político. Tenemos que aprender a trabajar y a fortalecerlo institucionalmente, que no siempre es darle presupuesto. De los candidatos que no votó el frente, de los que vienen del otro lado, no hay ninguno que le pareja que reúnen las... No voy a hablar de nombres, Leo, y reitero, nosotros tenemos que... Bueno, pero no le digo nombres, digo, en general, no hay ninguno que le pareja que... Fue lo que te dije, a mí en la evaluación no me dan en el puntaje que me daban los que voté. Pero, de nuevo, habrá que volver a ver en las condiciones actuales, en las condiciones de la próxima votación, no solamente reitero una decisión que sea marcar de nuevo un mensaje político, sino que me parece que todos tenemos que tener la responsabilidad de fortalecer la institución. ¿Tú estarías de acuerdo entonces con que...? Que pueda seguir, que haya un compromiso con seguir el plan estratégico que hay hasta el 2023, porque es de la institución, no es del consejo, es de la institución. ¿Eso abre puertas para una negociación todavía, entonces? Vamos a ver, yo no sé cuando se habla de negociación a qué se refieren exactamente, porque para mí la única negociación posible es revisar los criterios y volver a conformar un directorio que cumpla con las competencias de la institución. ¿Tú estarías entonces de acuerdo con que a nivel parlamentario se votaran criterios de competencias para los directores y en función de eso el gobierno eligiera los cinco candidatos? Yo no sé si estamos en condiciones de tiempo de hacer eso, pero sí te digo que me parecería una muy buena cosa, por ejemplo, que se protocolizara de alguna manera cómo se tiene que analizar la integración de los miembros del directorio. Eso me parecería una cosa bien importante, porque me parece que podría colaborar con la independencia técnica de la institución. Pero es un tema a tratar. Senadora, nos queda poquísimo tiempo, pero hoy se empieza a votar la ley de tenencia compartida. Como criterios generales hubo algunos cambios, es muy discutido y muy resistido incluso dentro de la propia coalición de gobierno. Posiblemente los votos en el Senado estén, pero ya algunos sectores han advertido que en diputados esto va a cambiar. No son suficientes los cambios que se introdujeron en materia de medidas cautelares que el niño pueda seguir teniendo contacto con uno de los progenitores denunciados y que además se empiece a escuchar al niño cuando se plantea una denuncia. Esos cambios que se introdujeron no son suficientes. Es que no se introdujo ningún cambio en ese sentido. Se flexibiliza un poco lo que era la reacción original. Sí, la mona aunque se vista de seda. El problema que tenemos allí es que estamos permitiendo que un juez levante medidas cautelares puestas por otro juez justamente para que ese niño o niña o adolescente pueda seguir en contacto con un progenitor denunciado. Para nosotros eso va definitivamente contra el principio de protección. Hay otras tantas cosas desde el título para adelante. La corresponsabilidad en la crianza es un criterio social, cultural que se afirma con políticas públicas, de subsidios, de trabajo en conjunto, de acciones culturales y educativas. No es una cuestión que uno le pone un título a un proyecto de ley y lo decreta a partir de ahí. Por otro lado, la corresponsabilidad en la crianza cuando se habla de dónde se aplica, en general se aplica no solamente a los casos de separación porque ahora nos viene la cuestión de la corresponsabilidad cuando una pareja se separa. Entonces me parece que tenemos que profundizar mucho. Es algo a lo que tenemos que ir como sociedad. Hacia la coparentalidad y la distribución de los cuidados. Hacia todo eso. Pero definitivamente no es este proyecto de ley el que nos va a llevar a eso. O sea, la idea es que este proyecto no salga, no modificarlo. Simplemente que se termine no votando. Porque este proyecto no es necesario. La legislación actual permite y en condiciones de protección a los niños, niñas y adolescentes que hoy por hoy cuando una pareja que tiene hijos a cargo se separa, pueda establecer de común acuerdo a la tenencia compartida. Y si no, quien decide, tal como lo dice la Convención de los Derechos del Niño, es un tercero imparcial que son los jueces. Senadora Silvia Nánez, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Muchas gracias. De nada.